Libre como ave de verano Libre como ola que al romper Libre para ser, sentir, crecer Libre es mi anhelo de existir Libre como potro en la pradera Carioso comienza a galopar Libre de pensar, libre para crear Libre de marcharme o de quedar Vamos a forjar, vamos a luchar Quiero hasta gritar que alguna vez será Quiero navegar contigo en el timón Oh, bien tocará libertad Libre del tiempo y del espacio Libre como vía sideral Jugar con el niño que cara al viento va Viendo un horizonte sin final Libre como un barco a la deriva Libre como brisa junto al mar Libre de recuerdos y de mil cadenas Olor azul cristal Vamos a forjar, vamos a luchar Quiero hasta gritar que alguna vez será Quiero navegar contigo en el timón Oh, bien tocará libertad